Esto suena de 10 No me preguntes cómo fue que me pasó Pero de ti me fui enamorando No me preguntes yo no sé Pero un día el destino Te puso en mi camino Y cupido volteó mi corazón fuerte Que se mueran de celos Romeo y Juliet Porque nuestra historia se detenerá Princesa, princesa Tú que pones mi mundo de cabeza Llegaste junto a mi tristeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa, cómo decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta otro planeta Cada minuto me enamoro más de ti Yo creo en el amor desde que te conocí Fue cuando pensaba que esto no era para mí Cuando morían mis esperanzas Cuando mis fuerzas se agotaban Llegaste tú Mi princesa, diseñera Ay, emo jugo за caja Nada, 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 nada ricklo Tu La Ni Ni ¡Eeeeh! ¡Ah! ¡No, man!